¿Tú tienes miedo a los monos? ¿O la serpiente cobra? Pues mira, a los monos sí tengo. Y es que hace poco estuve con Sarda en Gibraltar y lo pasé muy mal, ¿eh? Hay que ver, mira que llevan más Gibraltar. Tanto estudia inglés y el que viaja por todo el mundo me lleva Gibraltar. ¿Tú te crees que es normal? ¡Qué mala suerte! Me llama el jefe y me dice, paz, con esa voz que tiene tan maravillosa, paz, resérvate una fecha para marzo. Y yo, ay, ay, qué vacuna me tengo que poner, jefe, ¿a dónde vamos? Tengo el pasaporte, tengo el visado. Gibraltar. Digo, ¿cómo es Gibraltar? Tailandia, la India, Japón, lo que tú quieras, punto de Iberia Plus. No, Gibraltar. Y me lleva allí, me suelta en Gibraltar con los monos. Y yo, ¿pero esto qué es? Ha estado todo el mundo. Alejandro Sanz, no sé qué, no sé cuánto, Las Vegas. ¿Tú no has ido? Ya hablaré yo con el jefe. Papadilla. Pero púzame una cosa, ella ha visto los monos. Pero muy cerca, muy cerca, muy cerca. Y además, siento un buen revista. Oye, ¿tú quieres ver un mono? Sí. Marco, ¿cómo es eso? Mirale, ahí lo tienes ya, con su cara de mono. ¿Y cómo era lo de las serpientes? ¿Eras tú también el que hacía lo de las serpientes, la imitación, cómo es? Sí, ¿qué voy a ser? No sé. La cobra era, ¿no? ¿Cómo era? La cobra. ¿Cómo es? Pues cobra a mí. Ah, siempre me la cobra. Vale, vale. La madre que me da. El mono me ha gustado, ¿eh? Lo del mono te ha gustado. El mono ha sido, bueno... Aida. ...del zoo, de esta tordida en el zoo aburrido. Pan, tú que te solteras sin compromiso. Sí. Pues si te solteras sin compromiso, pues ya, con lo simpática que tú eres. Te has dado muchos novios, ¿no? ¿Qué va? Tiene muchos pretendientes. No, no, no. Es muy exigente. Pendiente y zarcillo, todo lo que tú quieras, pero novio no. Es muy exigente, te lo digo yo. ¿Te lo digo yo? No, no. ¿Sabes qué yo creo en mi problema? Que tengo muy poca vergüenza, Juan. ¿En qué sentido? Porque yo le digo a un hombre, ¿qué te gusta? ¿Las papas con carne o más carne que papas? Y ya lo asusto, Juan. Y ya se me echa para atrás. A los hombres les gustan las pavas. Como a ti, las así, las calladitas, las modositas. ¡Que yo te diera! Tu sobrino. ¿Qué dice el sobrino? Que si yo diera para lo que a ti te gusta, Tito. Tú te tienes que callar. ¿Cuál le gusta, Juan? A ver, para yo convertirme en una de esas. ¿A cuál le gusta hasta una escoba con farda? No es verdad, porque la escoba soy yo. Y aunque me ponga farda, no hay manera. No, pero tú vas con pantalón. Hoy voy tapadita, hoy voy tapadita. Está tipazo, ¿eh? ¿Sí o no? Pasa el tiempo y está cada vez más espectacular. ¿A un pase modelo? Raquel. Mi prima está muy triste porque su novio la ha dejado. Anda, dale un consejito. Pues mira, el consejo que le voy a dar a tu prima es que nunca llore por un hombre. ¿Y por dos? Por dos, por tres. Yo creo que no, que tu prima tiene que darse cuenta de que suba la autoestima, que ella vale mucho y lo que no está para ella no le va a salir. Y que piense, como yo te he querido, te pueden querer. No, como tú me has querido, te pueden querer. Pero como yo te he querido a ti, jamás te querrán. Gracias. Gracias. Gracias.